Estamos en línea y charlando con Delcy Rodríguez. Delcy, buenos días. Buen día, Juan. Bueno, un saludo muy fuerte para Radio Rebelde y para el programa Rompiendo Moldes. ¿Cómo estás, Delcy? Bueno, muy bien. Mañana Venezuela va para selección número 23 en estos 18 años de revolución, Juan. Profundizando la democracia, profundizando la consulta al pueblo venezolano, consolidando la participación política a través del voto y la convivencia pacífica. Delcy, hace un mes atrás, un poquito menos, Venezuela era noticia por la violencia, porque se mataban por esto, por lo otro, estaba en todos los portales, todo el mundo quería destituir a Maduro, todo el mundo de Trump para adelante, de la OEA para adelante, quería... Y de golpe y porrazo dejaron de ser noticia. ¿Qué pasó, Delcy? Bueno, sabes que la derecha internacional, con sus aliados locales, la derecha venezolana, habían lanzado una gran operación de violencia, de operaciones psicológicas, mediáticas, económicas contra Venezuela. En abril de este año, bueno, se instalaron focos de violencia muy intensas en el país, que buscaban y procuraban el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí. Justamente el primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, el presidente Maduro, en una ofensiva histórica, anuncia al país que convoca al poder constituyente originario y llama a la elección de la Asamblea Nacional de Constituyentes, que se produjo el 30 de julio. En medio de la violencia, el pueblo de Venezuela salió masivamente, se estresó una mayoría política por la paz y por la tranquilidad del país. Y el 31 de julio, como lo habíamos dicho, Venezuela tuvo un lindo amanecer, Juan. Estamos en paz, estamos en tranquilidad, amenazados seriamente por poderes imperiales, amenazados seriamente y gravemente por Washington por el Pentágono, que ha desplegado una estrategia de agresión económica muy profunda contra Venezuela. ¿En qué consiste, Delsi, esa estrategia de Estados Unidos? Bueno, consiste, formalizó un bloqueo que se venía dando, pero que sin duda ha dado un bloqueo financiero a Venezuela, un bloqueo comercial, en aspectos muy concretos de la vida cotidiana del país, para la adquisición de alimentos, por ejemplo. Se ha visto afectada la adquisición de alimentos, por las faltas de acceso a los mercados financieros y a los pagadores financieros internacionales, en el ámbito también de los medicamentos. Son aspectos esenciales de la vida del venezolano que buscan ser afectados a través de estas sanciones, para procurar algo que no tiene la derecha venezolana, Juan, y es el respaldo y el apoyo del pueblo de Venezuela. Han intentado de todo. Sí, ocho millones de personas votaron por la Asamblea Constituyente, ¿no? Más de ocho millones de personas se expresaron las que pudieron expresarse, porque sabemos que se quedaron millones sin poder ejercer su derecho al voto, porque se les impidió la violencia, porque se les impidieron los factores políticos extremistas de la derecha venezolana que impidieron que el ciudadano ejerciera su derecho al voto. Pero bueno, aquí está Venezuela. ¿De pie y en paz? De pie y en paz, ha preservado la tranquilidad. A través de un proceso constituyente, estamos a la defensa de la soberanía de la patria, de la soberanía de la patria grande también, porque el proceso venezolano es un proceso aislado, Juan, como tú bien lo decías al inicio. Se trata de la reconquista de nuestros valores históricos y de preservar justamente la independencia de la patria grande, hoy confrontada seriamente a un imperio enloquecido y en decadencia. Y con un loco. Bueno, con un imperio en decadencia y enloquecido. Sí, y con un loco al frente del imperio. Bueno, no puedo decirlo. Así que... El pelucón, el pelucón diría Maduro, el pelucón. Del sitio... El mundo está seriamente amenazado. Sí, claro. No solamente en Venezuela. Absolutamente. Estamos viendo procesos muy preocupantes y muy peligrosos en la geopolítica internacional. Pero mirá lo que está pasando en Brasil con la flexibilización laboral. Hoy nos enteramos que están dando de comer alimento balanceado para animales a la gente pobre. Así es. Bueno, es el retorno, es el procurar el retorno a la era oscura neoliberal que sumió a nuestro pueblo en procesos de exclusión, de pobreza, de hambre. Y eso pretenden recrearlo en Venezuela. Pero a pesar de todas las dificultades, Juan, el presidente Maduro y la revolución han concentrado sus esfuerzos en los más vulnerables. Ha concentrado sus esfuerzos... Una de las cosas que a nosotros nos vendieron, que se ve en los canales, porque acá es todo hegemónico, como en gran parte de Latinoamérica manejan la comunicación, es que cuando se constituye la Asamblea Nacional Constituyente, con voz a la cabeza, al frente, llevándola adelante, la Asamblea va discutiendo distintas cosas a lo largo del ancho del país, dijeron que esa Asamblea destituía la Asamblea Nacional, lo que serían los diputados y senadores. ¿Esto es así, Delcy? Contanos. No, absolutamente no. El Poder Constituyente Oriminario aprobó, a través de un decreto constituyente, la convivencia armoniosa del Poder Constituyente con los poderes constituidos. Ha habido un problema que tiene la dirección estadounidense, y es que ellos no sesionan porque no van a entrar o ni no se quieren que no vienen a trabajar. No es porque se los impida. De hecho, la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el Palacio Federal Legislativo, allí tiene un espacio donde pueden sesionar cuando vayan a trabajar. El problema, Juan, es que, bueno, si bien sabes que la Asamblea del Parlamento Venezolano entró en una etapa de disfuncionamiento, ellos llegaron a la Asamblea con la única intención de sacar al presidente Maduro. Estas intenciones obviaron la función legislativa, pero no porque se les haya impedido, porque ellos se autodestruyeron, que es distinto. Pero bueno, ahí tienen un espacio físico cuando quieran reunirse. Ahí existe un decreto para la convivencia armoniosa del Poder Constituyente con el Poder Constituido. Falta que ellos hagan empeño por atender las facultades que están contempladas en la Constitución de Venezuela, que es legislar, no derrocar un gobierno. Y ahora tienen elecciones de gobernadores, ¿verdad? Mañana Venezuela estará eligiendo 23 gobernadores y gobernadoras de Estado. Son las elecciones regionales más importantes. Bueno, Venezuela, como lo dije a mi inicio, mañana tendrá su elección número 23 en 18 años. El pueblo venezolano es ampliamente consultado. Frente a las mayores dificultades, frente a las mayores amenazas imperiales que vive hoy Venezuela, se activó el proceso constituyente originario a través de una elección que fue masiva de su participación. Y mañana tendremos elecciones regionales, así que lo que hemos llamado la fiesta electoral, el espíritu electoral, el ánimo electoral del ciudadano y la ciudadana venezolana están preservados ampliamente a través de los procesos electorales en el país. Ahora, ¿la oposición presenta candidatos también? Claro, la oposición presentó candidatos para todos los estados. Primero, tuvieron unas elecciones primarias, unas elecciones internas, donde participaron, bueno, por cada estado tenían, no fueron en una fórmula unitaria. Tuvieron que ir a una elección primaria. Es decir, que la oposición vino de la violencia, y gracias, hay que decirlo y hay que resaltarlo, a los esfuerzos del presidente Maduro en la mesa de diálogo, la oposición aceptó ir a la elección. Es un cronograma electoral, Juan, que estaba contemplado, que está contemplado en nuestra Constitución, que está contemplado en nuestras leyes, pero se logró a través de la mesa de diálogo que la oposición participara en estas elecciones. Así que es una oposición que viene de la violencia, que viene de la hora cero, a participar en un proceso electoral regional. Que es muy importante porque está reconociendo la elección y la validez de la elección al presentar candidatos. Absolutamente, a ellos los van a elegir el mismo poder electoral que eligió la Asamblea Nacional Constituyente. Lo van a elegir con los mismos rectores, con las mismas máquinas de votación, con el mismo sistema de votación. Así que, bueno, Juan, la mesa está servida para el evento electoral de mañana, un evento democrático. Leímos por ahí... No queremos sorprender, después de que no vayan a reconocer los resultados. Eso, eso te iba a decir. Leímos por ahí que como pareciera que en algunos estados no le va a ir bien a la oposición, ya empezaron a hablar antes de tiempo de fraude, de que esto está mal, etc. ¿Regale esta información? Es aún más grave, porque ellos empezaron a activar a sus aliados internacionales, a la derecha internacional, en víctima de lo que pareciera ser una gran derrota para la oposición venezolana. Así que, bueno, mañana el pueblo venezolano se va a expresar, y se va a expresar justamente por la paz de Venezuela, se va a expresar por la soberanía de Venezuela. El mensaje que envió Venezuela al mundo el 30 de julio fue muy claro. Entonces, queremos los venezolanos y las venezolanas resolver nuestros problemas, queremos hacerlo en paz, queremos hacerlo pacíficamente y por la convivencia democrática. Delci, te saco de las elecciones que esperamos que sean en paz y que sean importantes. Incluso te voy a decir, bueno, vos lo sabés, que el cardenal, que gran opositor, el cardenal de la Iglesia Católica, que no me acuerdo el apellido en este momento, el cardenal de la Iglesia Católica de Venezuela, que gran opositor al gobierno y a Maduro, ha dicho que ha dado pie a la importancia de estas elecciones. Bueno, yo quiero recordar que, Juan, que la Iglesia venezolana, previo a la elección de la Asamblea Constituyente, prestó los santuarios, prestó las iglesias, para llamar los tambores de la guerra y de la violencia. Sí, sí, sí. Así que saludamos, pues, que estén también acogidos al proceso democrático que representan las elecciones nacionales mañana. Bueno, esperemos que salga todo bien. Te saco de esto de las elecciones, Delci, y te llevo a otro tipo de terreno. ¿Qué extrañas de Hugo Chávez? El comandante Hugo Chávez lo extrañamos todo. Pero vos que lo conociste, que estuviste ahí. El comandante Hugo Chávez extrañaba su fortaleza, su determinación, su empeño indoblegable en defender no solamente de la soberanía de Venezuela, sino de los procesos históricos que nos dieron la libertad y la independencia. Y hoy vemos en el presidente Maduro un líder que se ha consolidado, un líder que también se formó con el comandante Hugo Chávez y lleva la esperanza renovada para el pueblo de Venezuela. Lleva una voz de defensa de la soberanía de Venezuela en medio de un panorama político donde la derecha venezolana prácticamente en su totalidad está comprometida con poderes antinacionales, está comprometida con procesos no venezolanos. Así que para nosotros es muy importante. No solamente lo que extrañamos del comandante Hugo Chávez, lo que él nos marcó como rumbo y que hoy con el presidente Maduro al frente de la revolución, con un liderazgo consolidado, levanta su bandera y Venezuela sigue de pie. Venezuela no ha sucumbido. No claro. Estaban que asesinando al comandante Chávez, Venezuela caería. Y la revolución no ha sucumbido, no se ha entregado en una revolución que no está sumisa de ningún tipo de poder extranjero. Así que bueno, este delegado del comandante Hugo Chávez... ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque vi un video ayer del himno que está viralizado, del himno donde lo canta Chávez de fondo y se va sumando el pueblo. ¿Lo viste ese videíto? Después vamos a tratar de pasarlo por acá. Sí, claro. Sí, un video muy hermoso. ¿Viste? Pero ¿no te produce esa sensación del hombre cercano, del que la gente lo amaba por... Digo, lo amaba. Bueno, pero lo amaba por su dimensión humana, por lo que tú dices. Como hablante de Hugo Chávez, era primero que nada un ser humano ante todos. Sí, sí. Un ser humano atendiendo a otro ser humano. Yo tengo un recuerdo de Hugo Chávez cuando vino al velorio de Néstor Kirchner, ¿no? Dos momentos de Hugo, mirá, te los comparto, Delcy. El primero, cuando llegó a la casa de gobierno y se plantó delante del féretro, del cajón de Néstor y se puso ahí adelante y dijo esa frase así contundente, pero aparte, él, un gran protagonista en ese momento, acaparó toda la escena como un líder, ¿no? Que estaba arengando a las masas diciendo este hombre no ha muerto, este hombre está plantado, no me lo olvido más eso, y Cristina al lado de él. Y de ahí nos fuimos a Río Gallego, que es en la Patagonia donde está ahora la tumba de Néstor, y vi al otro Chávez, al otro Chávez que por ahí no estamos acostumbrados a ver, sentadito en un banco de la capilla del cementerio, como uno más, ¿no? Del líder pasó a este hombre chiquitito acompañando al amigo que partía. Las dos imágenes de Chávez. Claro, pero el comandante Chávez era un líder, un líder que nació del pueblo de Venezuela, del seno del pueblo de Venezuela, no de las oligarquías, no de las casas ni las élites de Venezuela. Nació como tú lo viste, como ese hombre sencillo, como ese hombre accesible, como ese hombre sentado en un banco que expresa el pueblo de Venezuela. Así que el comandante Chávez marcó historia, Juan. Claro, por supuesto, por supuesto. Y se lo extraña, ¿eh? Se lo extraña. Muchísimas cosas en la región no estarían pasando si Hugo estuviese al frente todavía de este proceso, ¿eh? Indudablemente. Pero la historia es así, la vida es así. Todavía queda mucho por hacer, por decir, y escribir la historia en nuestra región. La historia no está completamente contada. Gran fortaleza tiene Maduro para bancarse todo esto, ¿no? Igual que es. Pero yo te digo, un líder que se forjó con el comandante Hugo Chávez. Frente a todas las vicisitudes, Juan, frente a la agresión económica más brutal que haya existido contra nuestra patria, frente a amenazos e intervención militar del imperio más sangriento que ha conocido la humanidad, ha estado el presidente Maduro. Un hombre del pueblo también, plantado en la defensa de Venezuela, plantado en la protección del pueblo de Venezuela. Así que este es el camino de Venezuela y es el camino de la patria grande. Lo que hoy vive Argentina es un paso transitorio y será un mal momento en la historia de este país normal. Sí. Pero no va a tener proyección histórica. Solamente tendrá proyección histórica los proyectos que escriben nuestros pueblos, Juan. Así es, así es. De él, si sabés que hoy a la mañana volvieron a llevar a la cárcel, a las siete de la mañana entraron a la Argentina, a la casa, por la fuerza la sacaron de su casa. Ella estaba, por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos, detenida en otro lugar que no era la cárcel, sino en una casa de milagros, en pijama, en pijama, la sacaron de la casa y la llevaron de nuevo a la cárcel de Alto Comedero. ¿Qué pensás de esto? Bueno, estamos en cuenta y sabemos que con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia llegaron las especies, como ha llamado el presidente Maduro, de presidentes sicarios, que llegan a destruir todos. Lo acabas de decir también en Brasil. Un golpe de Estado para volver a la era neoliberal. Y en Argentina, la violación sistemática y flagrante de los derechos humanos desde la llegada de Mauricio Macri ha sido patética y ha sido patente. Todavía solo clamamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por la libertad de Milagros Sala, que estaba en una prensa de conciencia. Milagros Sala no colocó bombas, no quemó universidades, no quemó centros de atención de salud para niños recién nacidos. Milagros Sala es una prensa de conciencia que por pensar diferente y por oponerse a las políticas neoliberales de este gobierno, está en prisión. Es allí la diferencia y cuando nosotros desde Venezuela hablamos que no puede abordarse el tema de los derechos humanos desde una posición de selectividad política, lo decimos en ese sentido. Así que, bueno, nuestra solidaridad y nosotros realmente esperamos por el pueblo de Argentina que no se siga cometiendo violaciones a los derechos humanos. que este tipo de situaciones que se han presentado de represión a las manifestaciones pacíficas que se han dado en Argentina no tenga que vivirlo más el pueblo hermano de Argentina. Así que desde acá nuestra solidaridad. Delsi, gracias por regalarnos este rato acá en Argentina en Radio Rebelde, Rompieron los Moldes, te vamos a dar una tarea final, sé que hoy lo vas a ver al presidente Maduro, mandale un abrazo de todos nuestros oyentes de Radio Rebelde, como dice él. Y esperemos poder algún día transmitir en vivo desde Venezuela. Con gusto, aquí nos esperamos. Mirá qué abrazo. Rompieron los Moldes desde Radio Rebelde. Exactamente. Mirá que somos ocho para viajar, Delsi, ¿eh? Bueno, muy bien. Son bienvenidos y están invitados. Dale, un beso grande. Gracias, Delsi. Gracias. Un cariño inmenso. Un abrazo. Hasta luego. AM 740 Radio 11 Alta Radio Giperd. ok Giperd. living. �